La Rueda de Prensa de hoy tiene como objetivo hablar sobre las propuestas que desde el Grupo Municipal hemos hecho llegar a viviendas municipales. Como sabréis, viviendas municipales se encuentran en estos momentos en el proceso para modificar su reglamento general. Desde Bildu hemos querido ser parte activa en este proceso y por eso les hemos hecho llegar un listado de diez propuestas con las cuales creemos que se va a mejorar el fin social de la propia entidad como también un poco el funcionamiento diario. Creemos que este cambio de reglamento es una buena oportunidad para que viviendas municipales se adecue a la nueva situación económica y las nuevas situaciones sociales que se están creando y creemos que cualquier cambio que se dé en este reglamento tiene que estar acompañado de un debate y de un consenso lo más amplio posible y sobre todo que responda a las necesidades de la ciudadanía. Como decía, nosotros les hemos hecho llegar un listado de diez propuestas, aunque luego suponemos que se irán creando más. Pero bueno, hemos empezado por diez. La primera de ellas es la de reserva de vivienda para personas desahuciadas. Como decía, este reglamento se tiene que adecuar a las nuevas realidades sociales que se están dando en la ciudad y creemos que es un colectivo que quizás hace unos años era más minoritario, pero que en estos momentos estamos hablando de un gran número de personas desahuciadas en Bilbao. Y por eso creemos que hay que incluirlas en los grupos subjetivos de población precisados de especial protección. La segunda propuesta es que haya un listado actualizado de viviendas y locales vacíos donde conste la disponibilidad y que estos estén a disposición de los grupos de los barrios. En estos momentos el listado existe, pero la disponibilidad no consta. Entonces, eso dificulta un poco saber cuál es la situación de esos locales. Luego, por otro lado, la reserva de vivienda para los jóvenes de los barrios. Resulta un poco paradójico que en barrios donde se está construyendo viviendas municipales, los propios jóvenes de esos barrios se tengan que desplazar a otros barrios de Bilbao. Entonces, nosotros creemos que para evitar ello sería interesante que hubiera una reserva para los propios jóvenes del barrio que puedan desarrollar sus vidas en el mismo barrio donde han estado viviendo hasta entonces. La propuesta número cuatro, mecanismos para ajustar los datos del arrendatario lo más posible a la hora de calcular el importe de la renta. En estos momentos se están dando situaciones en las que una persona a la que se le adjudica una vivienda no puede hacer frente a la renta que se le ha estipulado porque el documento de referencia para concretar esa renta no es la declaración de la renta del año anterior. Y lo que está claro es que de un año a otro la situación de las personas puede variar. Entonces, creemos que hay que poner mecanismos para que esa renta se pueda ajustar al máximo a la situación actual en la que se encuentre la persona adjudicataria. Por otro lado, la propuesta número cinco, en criterios para las causas de denegación previa, se establece el no acreditar una residencia continuada durante dos años. Nosotros creemos que esto aparta determinados colectivos de esta posibilidad y por eso pedimos que se suprima este criterio. La propuesta número seis, para ser demandante de una vivienda, se deberá de acreditar un año de residencia en Bilbao. Nosotros proponemos que se baje de dos años a un año. Y en la figura del arraigo no se hace referencia a si el titular puede o no acceder a sus papeles o al censo municipal, por ejemplo, porque desconoce el procedimiento o el idioma. Por lo tanto, aquí se establecería como definición de arraigo el momento en el que la propia persona pueda acreditar mediante un documento su llegada a la ciudad, no su inscripción en el censo municipal. La propuesta número siete, que se realice un listado público de viviendas destinadas a situaciones de ayuda social y los criterios para establecer el número de viviendas que se destina a este fin. Sabemos que a través del área de acción social hay unas viviendas destinadas. No sabemos qué número es y qué criterios son los que se establecen para decidir que tenga que ser ese número o más o menos. La propuesta número ocho, se mencionan criterios de discriminación positiva, como por ejemplo se habla de discriminación positiva al colectivo de las mujeres o a los discapacitados. Y creemos que estos criterios están sin desarrollar. Hay un listado, pero creemos que hay que desarrollar distintos matices que puede haber. Propuesta número nueve, los índices se corrigen trimestralmente. Los índices nos referimos a un poco la actualización de los datos en viviendas, que quizás se podrían actualizar cada mes para que las personas en las que su situación cambia no tengan que esperar plazos tan largos. Y la propuesta número diez, se establece el valor de mercado como parte, un elemento más en el cálculo de la renta. Y nosotros creemos que esto hace inviable que colectivos determinados puedan acceder a determinados barrios, porque obviamente una casa en un barrio como Abando siempre va a ser mucho más de cara al mercado que en el propio Charcuaga. Entonces, creemos que ese criterio, si estamos hablando de viviendas con un fin social, habría que suprimirlo. Bildu, al contrario de lo que está promoviendo algunos partidos de derechas en este ayuntamiento, como el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, que quieren aumentar los años de empadronamiento, nosotros proponemos reducirlo de dos años a un año como requisito para acceder a una vivienda. Creemos que lo que tienen que primar en la adjudicación son los criterios de renta, o lo que hablábamos del arraigo en el barrio, y no la antigüedad en el empadronamiento, ya que este requisito no garantiza que las personas que más necesitan una vivienda puedan acceder a ella. Por otro lado, también tenemos que decir que desde Bildu estamos viviendo con mucha preocupación la última campaña emprendida por el Partido Popular, en la que afirma que el actual reglamento favorece a las personas migrantes frente a la población de Bilbao. Este tipo de declaraciones nosotros tenemos claro que son falsas, y así se lo hemos dicho más de una ocasión, como en el debate que tuvimos en el mes de diciembre, y son falsas porque no hay más que mirar a los datos que nosotros hemos solicitado a viviendas municipales y que hablan por sí solos. De las personas solicitantes de viviendas municipales, un 24,69% son personas migrantes, pero, a pesar de este número, solo un 15,23% es adjudicatario a final de una vivienda. Por lo tanto, no es cierto que se privilegie a las personas migrantes. Desde Bildu, como ya lo hemos hecho más de una vez, denunciamos que el Partido Popular está creando un clima de rechazo y de odio contra las personas migrantes, con, desde nuestro punto de ver, fines exclusivamente electoralistas. Y le pedimos que ponga fin tanto a estas propuestas como a estas declaraciones, que lo único que hacen es promover el racismo y la xenofobia. Es que ricasco. ¡Gracias! ¡Gracias!